A finales del split pasado, pensaba retirarme sinceramente, pero la propuesta que me presentó Guardians, el proyecto como tal que me presentó Guardians, me hizo reconsiderar las cosas y básicamente me hizo tomar la decisión de darle una oportunidad más al competitivo. Realmente comencé jugando top lane, pero sentí que no tenía como mucho impacto en las partidas y en el equipo. Entonces, bueno, yo veía que la de carry tenía como que un peso muy grande. Bueno, eso fue lo que hizo como que me cambié la de carry, lo que hace que juegue esta línea. Tengo varias figuras a seguir en los esports, pero creo que la más destacable es el Reckles. Siempre está trabajando constantemente, siempre para tratar de ser mejor. Voy a guardar mi equipo a su hijo, porque es got mecánicamente.